Hola curiosas y curiosos, ¿estabas esperando las noticias científicas semanales de Zenio? Pues ya estamos aquí de nuevo, y como cada semana, contamos con un elenco de divulgadores tremendo. Además, las noticias de esta semana, son super interesantes, bueno, como siempre, es lo que tiene la ciencia. Adelante noticias. La primera noticia de esta semana es triste, ya que hace unos días nos enteramos de la muerte de Margarita Salas, un icono de la investigación en España. La bioquímica española falleció a los 80 años de edad, tras toda una vida dedicada a la biología molecular. Una mujer que fue discípula del gran Severo Ochoa, uno de los pocos premios Nobel españoles, y una mujer que nunca, nunca, nunca dejó de investigar. Margarita Salas se encargó de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y como os digo, hasta sus últimos días, Margarita demostró su pasión por la ciencia, ya que seguía trabajando en su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, como profesora a Tonorem. De hecho, el pasado junio, recibió en Viena, el premio al inventor del año 2019 en dos categorías, por el logro de una vida y el voto popular. Un doblete nunca antes visto, en los 14 años de historia del galardón. Cabe destacar, que Salas fundó el primer grupo de investigación en genética molecular de España en 1967, y a lo largo de su carrera, recibió numerosos premios internacionales y nacionales, aparte del que os he mencionado. Entre los que se encuentran la medalla Mendel, el premio Rey Jaime I, el premio nacional Ramón y Cajal, el premio L'Oréal Unesco y la medalla Echegaray. Además, fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y miembro de la Real Academia Española. De parte de todo el equipo de CENIO, nuestro más sentido homenaje. Muchísimas gracias Margarita. La NASA ha detectado una explosión termonuclear masiva en el espacio La Agencia Espacial estadounidense ha podido captar el mayor haz de rayos X, originado hasta la fecha en el espacio. Para que os hagáis una idea, corresponde con una cantidad de luz, que el Sol tardaría en emitir durante 10 días, pero lo ha hecho en solo 10 segundos. Alucinante. Así, el grupo de investigadores de la NASA, ha detectado este fenómeno inesperado, una explosión termonuclear masiva, que podría provenir de un púlsar, que es una estrella de neutrones que emite radiaciones magnéticas y que estaría conformada por los restos de una supernova que habría explotado hace tiempo. Todo ello se ha podido apreciar desde el observatorio orbital Nícer, procedente de un objeto situado a unos 11.000 millones de años luz, tal y como ha explicado el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en un vídeo colgado en YouTube. Peter Ball, astrofísico de la NASA y director de la investigación, que ha sido publicada en EOF Science, ha destacado que la explosión fue excepcional y que el cambio en dos pasos del brillo de este fenómeno podría estar causado por la eyección de capas separadas de la superficie del púlsar, entre otras características que les ayudarán a decodificar la física de estos poderosos eventos. El fenómeno, pudo haberse originado al asentarse el helio en la superficie del púlsar, formando su propia capa, fusionándose finalmente en una bola de carbono. Esta reacción podría haber desencadenado que el helio explotara, desatando una bola de fuego termonuclear en toda la superficie del púlsar. Hace unos días, se produjo un evento astronómico muy especial. Fuimos capaces de observar, con los instrumentos adecuados, el paso de Mercurio frente al Sol. Algo que, curiosamente, ocurre solo unas 13 veces cada siglo. Antes de ello, la NASA explicó en su canal de YouTube, cómo y cuándo se podía ver ese tránsito de Mercurio frente al Sol. Pero además, han publicado un fantástico vídeo en resolución 4K, en el que se puede disfrutar de ese singular evento, que por cierto, no podremos volver a ver directamente hasta el año 2032. Así, tanto si lo pudisteis ver en directo, como si no, los ingenieros de la NASA, se han encargado de grabar un vídeo espectacular, en el que se puede ver ese tránsito de diversas formas. El vídeo, fue grabado por el Observatorio de Dinámicas Solares de la NASA, un instrumento, que permite capturar el Sol, usando distintas longitudes de onda de la luz. El resultado, es un vídeo, en el que ese paso del planeta más cercano al Sol, se puede visualizar con distintos espectros de color, según esa longitud de onda. Y vuelve a ser asombroso, esa dimensión del pequeño Mercurio frente al Sol, y cómo se completa ese tránsito. INTRO El Cerebro reconoce una canción conocida en milisegundos. Para hablar de ello, tenemos a nuestro divulgador Santi García Cremades. Pero, seguro que muchos no sabéis que Santi es músico, ¿verdad? Un gran músico, por cierto. Santi, ¿qué nos puedes explicar del Cerebro y la Música? Pues ahí baja la música ya, que no se puede descansar en toda noche… JJ, muy interesante, resulta que con el fin de descubrir exactamente lo rápido que responde el cerebro a la música familiar, científicos de la University College London rogaron con 10 participantes a ponerles música y medir a través de imágenes de electroencefalografía, EEG, la actividad eléctrica y sus pupilas. Este estudio ha sido publicado en Scientific Report y los investigadores querían descubrir exactamente lo rápido que respondía el cerebro a la música familiar, así como el perfil temporal de los procesos en el cerebro que lo permiten. Pues bien, el estudio encontró que el cerebro humano reconoció melodías familiares de 100 milisegundos, solamente de escucha 0,1 segundos de inicio de sonido, con un tiempo de reconocimiento promedio entre 100 y 300 milisegundos. Esto se reveló por primera vez por la dilatación rápida de la pupila, probablemente relacionada con una mayor excitación asociada con el sonido familiar, seguido de la activación cortical relacionada con la recuperación de la memoria. La autora principal, la profesora María Chait, afirmó que sus resultados demuestran que el reconocimiento de la música familiar ocurre en un circuito temporal muy rápido y este estudio demuestra el profundo control de las piezas de música altamente familiares que tienen en nuestra memoria. ¿Qué te parece JJ? El Despacito no la pusieron entre la lista, porque eso se mete y ahí no sale. Te vuelvo a la acción JJ, Iberce News. Genial Santi, genial, me parece genial. Muchísimas gracias. Parece, que a los científicos no les cuadran los datos sobre la velocidad de expansión del universo. ¿Pero por qué? Pues bien, tenemos a nuestra astrofísica Elena Adenia para que nos lo explique. Hola Elena, hay un poco de lío, ¿no? ¿Es así? Hola JJ, así es. Resulta que, hará un par de meses, se reunió un equipo de expertos en la Universidad de California para revisar cuáles son las maneras que tenemos de calcular la aceleración del cosmos, la expansión cósmica. Básicamente, nos basamos por un lado en el fondo cósmico de microondas y por otro lado en unos cálculos que hacemos de galaxias que se hallan en nuestro entorno local. El problema es que los resultados de la aceleración difieren un poquito y esto para algunos es motivo suficiente como para tener que retocar nuestro modelo cosmológico. Por supuesto, si lo tuviéramos que retocar, esto tendría efectos, tendría consecuencias a la hora de concebir el origen del universo, su evolución y su destino. La física teórica Licia Verde, investigadora y crea del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y primera autora del artículo, ha afirmado que el problema está en la constante de Hubble. Se trata de un valor, aunque en realidad no es una constante porque sí que ha variado con el tiempo, que indica lo rápido que se expande actualmente el universo. Y señala que hay diversas maneras de medir esta cantidad, pero a grandes rasgos podríamos decir que hay dos aproximaciones. Las del universo local, Late Universe, que se trata del universo más cercano a nosotros en el espacio y el tiempo, y la del universo primigenio, Early Universe, que curiosamente da nombre a mi canal. Pues resulta JJ que estas dos formas de medirlo no dan exactamente el mismo resultado. Si los datos siguen confirmando esta discrepancia, los físicos teóricos parecen coincidir en que la ruta más prometedora para resolverlo es modificar el modelo justo antes de que se formara la luz observada en la radiación de fondo de microondas. Es decir, justo antes de la recombinación, en la que ya había un 63% de materia oscura, un 15% de fotones, un 10% de neutrinos y un 12% de átomos. Una de las propuestas es que poco después del Big Bang se pudo producir un episodio intenso de energía oscura que expandió el universo más rápido de lo calculado hasta ahora. Estas conclusiones se han publicado en la revista Nature Astronomy. Pero JJ, como ves, son altamente especulativas. Por lo tanto, vamos a tener que seguir haciendo muchos cálculos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, Elena. Muchísimas gracias. Un robot hiperrealista puede clonar casi cualquier rostro. Y para hablar de este inquietante humanoide, contamos con nuestro experto en robótica, Ambro Spike. Hola Ambro, ¿qué tiene de especial este robot? Hola JJ, pues lo especial es sin duda sus facciones. Y es que robots hay muchos, y con muchos aspectos. Y robots que ayuden a los humanos en las tareas de trabajo, también. Pero resulta que la compañía rusa Promobot ha marcado todo un hito en la carrera hacia la robótica futurista, al empezar a comercializar unos robots humanoides y autónomos a los que los compradores les pueden poner cualquier rostro. Incluso, Alexei Yutzakov, presidente de la junta directiva de Promobot, ha afirmado que ahora todo el mundo podrá encargar un robot con cualquier apariencia para uso profesional o personal. Poniendo un ejemplo, un cliente podría pedir una réplica de Michael Jordan vendiendo uniformes de baloncesto, o a William Shakespeare leyendo sus propios textos en un museo. En el aspecto físico, el producto de Promobot es una máquina completamente antropomorfa que copia buena parte de las expresiones faciales humanas. Pueden mover los ojos, las cejas, los labios y otros músculos, además de mantener conversaciones y responder preguntas. La tecnología desarrollada por la firma rusa y su diseño patentado les permite ofrecer más de 600 expresiones faciales que permiten al robot imitar una apariencia humana. Los especialistas que trabajan para la empresa han creado su propia base de componentes y también han utilizado la tecnología para crear piel artificial. Promobot cree que un robot tan realista como este es capaz de eliminar la barrera de la interacción hombre-máquina y reemplazar a trabajadores en lugares concurridos y atención al cliente rutinaria, como las oficinas de correo, bancos o instituciones públicas. Hombre, yo personalmente no creo que se elimine dicha barrera, sino más bien justo todo lo contrario, la potencia, porque da un mal rollo… Pues sí, AMRO, dan un poco de mirete la verdad, pero así es a veces el avance tecnológico. Muchas gracias. Descubierto, el primer insecto sudamericano que emite luz azul. Y para hablar de animales, ¿qué mejor que contar con Alberto Parada, nuestro experto en biodiversidad, que pese a viento y marea, nos explicará la noticia? Hola Alberto, ¿estos insectos son como los Gusiluz? Hola JJ, pues casi casi eso es. Y es que resulta que en Sudamérica se conocían hasta la fecha a varios insectos y hongos que son bioluminiscentes, pero todos emiten luz de color verde, amarilla y si acaso roja. Sin embargo, una larva de mosquito hallada en Brasil es la primera con luz de otro color, concretamente azul. Esta nueva especie a la que se le dio el nombre de, espérate, a ver si lo digo bien, Neoceroplatus betarigensis. Poma ya. Aparece descrita en la revista Scientific Reports. Así, esta larva, encontrada en el municipio brasileño de Iporanga, posee propiedades bioluminiscentes que hasta ahora se habían observado únicamente en especies de América del Norte, de Asia y de Nueva Zelanda. Además, este estudio abre el camino, y esto, ojo, que es posiblemente lo más interesante, hacia la elaboración de aplicaciones biotecnológicas. Según Cassius Estevani, docente del Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo y coordinador del trabajo, los ejemplares adultos de esta especie no emiten luz, sino que únicamente lo hacen las larvas, que viven escondidas en troncos y están dotadas de tres faros, uno en la cola y dos cerca de los ojos. Y es que JJ, más allá de la importancia para el conocimiento de la biodiversidad, este descubrimiento de la especie emisora de luz azul, bastante rara entre estos organismos, genera la posibilidad de desvelar un nuevo sistema de bioluminiscencia, que podría dar origen a nuevas aplicaciones analíticas o biotecnológicas, tales como la marcación de células o de genes específicos o biosensores de contaminación, por ejemplo. ¿Lo flipas o no, JJ? Claro que flipa, Alberto, y resbórdate, que la salud es lo primero. Muchísimas gracias. El asteroide que extinguió a los dinosaurios, también volvió ácidos los océanos, pero prefiero que nos lo explique un doctor en paleontología como Francesc Gascaux. Hola Paco, un gran avance, ¿no? Hola, JJ, sí, así es. Estamos ante un gran avance en entender uno de los grandes misterios de la paleontología, en concreto, de estos grandes misterios como son las grandes extinciones en masa, y más en concreto aún, la gran extinción de finales del Cretácigo, que si bien no fue la más grande, es la más famosa, porque fue la que acabó con la mayoría de dinosaurios. Todo el mundo está familiarizado con la historia del meteorito, cómo se descubrió el iridio que marca un gran impacto y que se encuentra a lo largo y ancho de todo el mundo. Todo el mundo está familiarizado con el hallazgo del cráter en la península de Yucatán, en México, incluso con los grandes eventos catastróficos que le siguieron, como el levantamiento del material incandescente, el oscurecimiento de la atmósfera, los incendios globales, los tsunamis... Pero, ¿qué ocurrió exactamente con el ecosistema marino? ¿Qué ocurrió para que esto no solo acabara con los dinosaurios y con los grandes vertebrados terrestres, sino qué fue lo que hizo de esta gran extinción, una gran extinción en masa, una extinción global? Pues bien, se acaba de arrojar un poquito de luz al respecto, gracias a un artículo que acaba de ser publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, por parte del equipo del investigador Michael Hennehan del Centro Helmholtz en Potsdam, Alemania. Este grupo de investigadores ha estado analizando las microconchas, los microfósiles de unos invertebrados del plankton, que llamamos foraminíferos, en busca de señales acerca de la acidez del agua. ¿Cómo? Pues a través de un elemento, el boro, o mejor dicho, de la proporción de sus isótopos. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues que, básicamente, poco tiempo después del impacto, posiblemente nada más ocurrir el impacto, hay un cambio muy abrupto de las proporciones de los isótopos del boro que está indicando un claro aumento de la acidez de las aguas, un cambio que tendría lugar entre unos cien y mil años, lo cual en términos geológicos es de la noche a la mañana y que marcaría un aumento de la acidez de los océanos que, evidentemente, se traduciría en una desestabilización del ecosistema marino. Ya no solo porque esto afectara al propio plankton, a los microorganismos del plankton, sino porque esto se traduciría, se transmitiría al resto de la red trófica en los océanos, afectando tanto a animales como los amonites, como a grandes vertebrados marinos como eran los mosasaurios u otros reptiles marinos. Esto por ahí manifiesto como algo como un impacto meteorítico puede tener efectos ya no solo en tierra y ya no solo efectos inmediatos como tsunamis o como incendios, sino que puede estar afectando a la raíz misma de los ecosistemas y como esto desencadena una gran extinción en masa, como fue la que ocurrió a finales del Cretácico. Ya ves, JJ, súper interesante. Ya ves, Paco, interesante y curiosísimo. Muchísimas gracias. Parece que la comida que daña al planeta también es peor para nuestra salud. A ver que nos cuenta nuestro tecnólogo de alimentos, Mario Sánchez. Hola Mario, ¿qué alimentos son los más buenos para el planeta? Hola JJ, pues si verás, estos alimentos tienen un origen vegetal y son algunos como las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos o el aceite de oliva. Un estudio ha mostrado que aquellos alimentos que tienen un mayor perjuicio para la salud también lo tienen para el medio ambiente y viceversa. Para ello se ha logrado analizar 15 grupos de alimentos diferentes viendo cuál era su implicación con la salud y también con el medio ambiente. Este estudio publicado en la revista NAS analiza cuáles son aquellos parámetros como por ejemplo la superficie cultivada, el consumo de agua o el uso de productos químicos que afectan la producción de los alimentos. Los investigadores de la Universidad de Minnesota y de Oxford han concluido que si seguimos consumiendo este tipo de dieta con productos que tienen un máximo impacto en el medio ambiente terminaremos incrementando el efecto de las enfermedades metabólicas, de la contaminación del agua y de la emisión de los gases de efecto invernadero. Algunos alimentos como la carne procesada o la carne roja se desaconsejan totalmente del consumo de la dieta ya que están relacionados con el aumento de estas enfermedades. Otros como por ejemplo el pollo o el pescado a pesar de que tienen un perfil saludable tienen un máximo impacto en el medio ambiente mucho más que por ejemplo algunos alimentos como las verduras. A modo de curiosidad otros productos como las bebidas azuberadas a pesar de ser insanos que eso ya lo sabemos desde hace bastante tiempo tienen un impacto en el medio ambiente muy bajo. Michael Clark uno de los investigadores de este estudio ha declarado que un tercio de la comida que se produce jamás llega a la mesa del consumidor y acaba tirándose a la basura por ello plantea que deben controlarse y regularse cuáles son los métodos de producción de control y de al fin y al cabo la salida al mercado de estos productos. Perfecto Mario, muchísimas gracias por la información y hablando de salud acabamos el FC News de esta semana y ya ves si quieres estar informado de las mejores noticias científicas aquí cada miércoles las tendrás. Así que ya sabes suscríbete y pulsa la campanita y si te ha gustado alguna noticia regálanos un like y un comentario. En la descripción de este vídeo tenéis más información sobre cada una de las noticias y muy pero que muy importante tenéis información sobre todos los divulgadores de Zenio que han pasado por el programa de hoy. Gracias por vernos y recuerda el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!